¿Cuáles son las situaciones que no queremos ver en el sistema de transporte público? En cuanto a la frecuencia y la regularidad que tiene que tener ese servicio y esto es una situación que no podemos aguantar. Y quiero ser muy duro en esto, para nosotros es muy doloroso esta situación, ver a la gente teniendo que manifestarse de esa manera es algo que a nosotros nos duele mucho. Y vamos a picar todo el rigor que nos permiten los contratos para que este tipo de situaciones no se vean más en la calle.